Bienvenidos a un episodio más aquí en The Curve Podcast. Mi nombre es Vimari Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En el episodio de hoy tenemos la segunda parte del Q&A del chat en Instagram. En el primer episodio de las preguntas lo mencioné de que íbamos a necesitar tal vez dos episodios, estoy temiendo de que tal vez puedan ser tres porque realmente fueron tantas preguntas y muchas de ellas muy buenas. Pero nada, nos vamos a tomar el tiempo que sea porque igualmente son preguntas que son muy buenas, que nos ayudan a abarcar mucho contenido, que tal vez son preguntas que ustedes tienen o personas que no pudieron preguntar pero tienen esas preguntas y aquí van a tener las respuestas. Voy a continuar con las preguntas más en el orden en el que me había quedado en el episodio anterior y vamos a continuar. Me preguntan, ¿los productos de Myel son buenos? Los vi en Sally y me causó curiosidad. Myel es una marca de retail, de venta en tiendas por departamento, en beauty supply y cosas así. Y por lo menos en mi caso yo no tuve la experiencia de probar muchos de esos productos o yo solamente podría hablar del curling cream, el living, creo que más ninguno porque tengo recuerdo de un gel pero ahora recuerdo que no era de la marca Myel. Pero yo te voy a ser bien honesta, Myel para mí es más de lo mismo, es más o menos el mismo tipo de producto con más o menos los mismos tipos de características, es una cremita suave, es una cremita de estas que parece como crema de mano, suavecita y eso, pues que te va a ayudar a definir. Pero es lo mismo, es incompleta. Digo, lo que probé es incompleto. No desconozco si tienen gel, desconozco si tienen mousse, pero por lo menos para mí no es suficiente. No es suficiente un living y también la cremita. Ahora, puedes usarla. Al final, lo que siempre yo he dicho, tú puedes usar muchos tipos de productos, puede ser que puedas tener buenos resultados de muchos tipos de productos. Si los usas mal, cualquiera de ellos, aunque fueran profesionales, no te van a dar el resultado que tú estás esperando. Y cuando yo digo lo usas mal, es por ejemplo que usas mucho producto con muy poquita agua, que no define bien el cabello, no lo distribuyes bien por el cabello, tal vez lo pones en secciones demasiado grandes y se te quedan unas partes sin producto. También si secas el cabello al aire libre, no lo secas con difusor o secadora. Al tú secarlo con difusor o secadora, tú estás sellando ese producto y estás permitiendo que te dé el resultado que el producto te puede dar. O sea, independientemente que sea profesional o no, realmente secar con difusor o secadora te va a asegurar que lo que te puede dar ese producto, pues realmente te lo dé. Pero si lo secas al aire libre, muchas personas lo que hacen literalmente es ponerse los productos, definirse e irse, ya sea para el trabajo, para la universidad o para yo no sé dónde, y ese cabello esté en movimiento todo el tiempo. Interactúa con el ambiente antes de secarse. Interactúa con frío, ya sea en el carro o en la oficina o en la universidad. Antes de secarse por completo, ese producto no te va a dar los beneficios que te promete dar. Así que, como tú puedes potenciar el resultado de muchos productos, ya sean profesionales o no profesionales, es realmente pues secando el cabello. La próxima pregunta, ¿recomiendas la mascarilla de acidificación? ¿Tips para usarla correctamente? Tengo que admitir que cuando me hicieron esta pregunta, cuando la leí, yo misma me dije como que la mascarilla de qué y busqué. Pero eso de mascarilla de acidificación es un nombre muy complicado para lo que ya existe y lo que ya utilizamos normalmente. Una mascarilla ácida vendría a ser una mascarilla que pretende devolverle o balancear el pH del cabello. De hecho, voy a hacer un episodio hablando sobre el pH del cabello porque es algo bien interesante. Es muy técnico, pero es importante. Y también eso te puede ayudar a entender por qué hay mascarilla de fortalecimiento o algunas que te dicen que tienes pH balanceado. Yo no sé qué. Para tú saber de qué se trata eso, pues quizás sería bueno hacer un episodio de eso en específico. Ahora, una mascarilla ácida lo que busca es regresar el cabello a su balance en el pH. El pH del cabello es balanceado. Eso es una tabla, hablaremos más adelante. Pero el cabello está como que en el mismo medio. Para un lado es ácido y para el otro lado es alcalino. Ahora, cuando el cabello pasa por procesos químicos, mayormente tintes, decoloración, alisado, ese tipo de cosas, ya el cabello no está en su balance normal del pH, sino que se alcaliniza, o sea, se va hacia el lado alcalino de esa tabla del pH. Y la mascarilla ácida, como está al otro extremo del pH, lo que busca es volver ese cabello un poco hacia su pH natural. ¿Y qué pasaría eso? Pues eso es lo que hace es, lo que permite es que el cabello no se parta. Eso es básicamente el objetivo. Es que cuando el cabello está fuera de su pH, es más débil y es más propenso a que se parta. Y también es más propenso a que se vea en muy mal estado. Porque el cabello para ser elástico y ser fuerte tiene que estar en su nivel balanceado. Ahora, no sé si vayas a tener éxito consiguiendo una mascarilla que en la etiqueta diga mascarilla ácida. Y tú te vayas a la segura con que, ah, esta es la mascarilla que yo necesito. Va a ser más fácil para ti conseguir mascarillas que digan que son de fortalecimiento o los bonding systems que son pues como la Plex o el Acid Bonding de Redken. Hay uno de Paul Mitchell también que es bonding. A todos les ponen bonding porque esa es la palabra que ya es famosa. Y para que la gente entienda de qué se trata ese producto, pues le ponen esa palabra. Y cuando bonding, y bonding es como este sistema para enlazar los eslabones del cabello para lo mismo. Para llevarlo a un pH más balanceado y que no se parta. ¿Por qué se parte? Pues por los procesos químicos que pasan. Así que, si tú tienes el cabello procesado con color, decoloración, ese tipo de cosas, pues una mascarilla ácida o una mascarilla de fortalecimiento o de bonding o lo que sea, te podría beneficiar. Si tu cabello está virgen, pues tu cabello está en su pH natural y no necesita eso. Si a un cabello natural tú le pones mascarilla de pelada ácida o este tipo de productos que son de bonding, que se yo, realmente lo que puedes hacer es ponerlo demasiado duro, llevarlo hacia lo ácido, hacia el lado ácido de la escala del pH. Y ahí también vuelves a parte porque pues eso es lo que va a ocurrir. Así que, producto que no necesites, es producto que no debería utilizar para que no te cause otros problemas. Estas dos preguntas siguientes son preguntas que voy a contestar bien rápido. Realmente son, no es que sean malas preguntas porque no es así. Es que a veces hay que saber la intención de la pregunta para uno poderla contestar más profundamente. Pero así tal cual me la escribieron, así tal cual la voy a contestar. Una de ellas es, mi cabello se ve opaco al segundo o tercer día de lavado. Como que, ¿qué podría hacer? Bueno, eso va a depender de mucho del cabello, de los productos que utilizaste y cómo lo secaste. Si los productos son bien pesados, como que tienen mucho aceite y demás, por lo regular podría verse seco al cabo del tiempo que se ve que se va soltando un poco la humedad del cabello. O sea, el cabello con los días va reduciendo esa hidratación porque pues va cogiendo más, se pone más seco, pone más freeze y va bajando la hidratación y por eso es que se va viendo el freeze. Ahora, con los días siempre se va a ver más reseco. Eso es casi inevitable. Depende también mucho de cómo lo hayas trabajado. Pero mientras menos rigurosa es ese proceso de peinar leto, pues más rápido se va a desbaratar. So, yo te diría, por eso es que a mí me gustan los gel. El gel, por lo regular, el brillo dura mucho más que la crema definidora. Por eso depende mucho del cabello. A lo mejor necesita una buena mascarilla o agregar mascarilla hidratante para que el cabello esté más brilloso, más sedoso, más acondicionado y entonces dure más. Pero si al cabo de unos dos días o tres, eso depende mucho del cabello. Pero si realmente está opaco, yo diría que ese cabello necesita hidratación desde el shampoo. No solamente desde el momento de peinarlo. La segunda pregunta dice, ¿cómo puedo hacer que el rizo siempre esté bonito? Pues tendrías que lavarte el pelo todos los días, amiga. Porque lo que pasa es que el cabello no siempre va a estar bonito, no siempre va a estar bien. Una vez tú lo laves, ese cabello pega a soltar la hidratación y se va a ir deteriorando. O sea, realmente debemos tener unas expectativas reales de lo que puede lograr nuestro cabello y el cabello no siempre va a estar bonito. De hecho, tú podrías hacer el mismo proceso todo el tiempo y no siempre te va a quedar igual, aunque lo hagas con los mismos productos. Así que es importante que podamos aceptar el cabello en sus diferentes etapas desde el momento que lo lavamos hasta el momento que lo volvemos a lavar ya con su frizz y todo eso. La próxima pregunta dice, ¿qué tipo de corte le va mejor al cabello rizo pero que es de baja densidad? Ok, eso con los cabellos de baja densidad, yo realmente lo que busco muchas veces es hacer pocas capas, muy pocas capas porque hacer muchas capas realmente es cortar más cabello. So, lo que tratamos es de mantener el cabello lo más lleno posible, eso es lo primero. Segundo, a la hora del styling, pues tratamos también de dividir bastante los rizos, abrirlos mucho para que creen bulto y entonces se vea como más frondoso. Pero yo diría que lo más importante es no hacer tantas capas para no retirar tanto cabello. Me preguntan que si he pensado en dar cursos individualizados para el mantenimiento en casa. ¿Sabes qué tú crees de eso, Alberto? Escucha. Cursos individualizados para mantenimiento en casa. Yo sé que suena maravillosa idea, pero la gente a veces pierde de perspectiva el trabajo que hacer eso va a conllevar. Y aunque suena maravilloso, y créeme que no es, o sea, cuando yo pienso en cursos, lo pensaría más bien para estilistas, ¿verdad? Para formar estilistas, porque realmente esa es la mayor necesidad. Estilistas que puedan hacer un buen trabajo y puedan enseñarte y puedan ayudarte y darte un buen corte y demás. Porque si habemos más estilistas, pues va a haber más educación hacia el cliente. Eso es, para mí, ese es el orden de mi pensamiento. Ahora sí, yo podría hacer curso individualizado. El detalle es de que son cosas que no caben en mi agenda. Son cosas que son buenas ideas, pero que sumándole, un día de esto yo voy a hacer un día con Viva y Santiago. Para que ustedes vean como es un día normal en mi vida. Y ustedes me digan, ustedes mismas respondan si yo puedo hacer cursos individualizados. Pero honestamente es algo que sí hemos pensado, pero no es un proyecto que vayamos a hacer a corto plazo. Quizá yo tendría que trabajar menos en la silla para poder tener más tiempo para ese tipo de cosas. Pero si yo estoy un 9 a 6 en el trabajo, créeme que después de las 6 yo no estoy interesada en hacer más nada que no sea atender mi familia y mis cosas personales. Y mis días libres también están bien ocupados. Por ejemplo, hoy es lunes que estamos grabando y estamos grabando. Así que imagínate cómo son mis días. Pero no, eso es otra cosa. Así que sí lo he pensado, pero no es algo que vaya a ser a corto plazo. Me preguntan, ¿existe una vitamina buena que ayude a crecer y alimentar el cabello? Pero de verdad. Esa es una buena pregunta. Hay suplementos que te van a ayudar ahora. Volvemos a lo que mencionamos en el episodio anterior en una pregunta. Si tú te alimentas bien, el cabello te va a crecer bien. Bueno, eso sería la contestación. Tú necesitas, para que un cabello crezca bonito y bien saludable y todas esas cosas, lo que tal vez actúa mayormente en el cuerpo son las grasas saludables, los ácidos grasos saludables. O sea, ¿qué significa eso? Pues los omega 3, 6, 9 y yo no sé, todos esos omega. Y ¿dónde tú consigues esas cosas? Mayormente, bueno, los omega 3, omega 6, no sé, uno de esos dos, en los pescados, como el salmón, por ejemplo, puedes adquirir buenas grasas con la almendra, aguacate, aceite de aguacate, las olivas y ese tipo de cosas. O sea, si tú, tú puedes tomarte una cápsula de omega 3. Tú puedes hacer eso. Tú puedes añadir suplementos que te ayuden con eso, pero honestamente, primero tú deberías tener sed tu alimentación y entonces la suplementación, pues, añadir. Pero si te da eso clave, los ácidos grasos es de lo mejor que hay para las hormonas y también, en consecuencia, para la piel y para el cabello. Ah, y el colágeno. El colágeno también es buenísimo para eso. Eso también, eso sí, fíjate, lo sé ni por qué no me baso por la mente rápido, pero el colágeno es súper bueno para eso. Lo que pasa es que tienes que conseguir un buen colágeno y muchas veces a la gente le gusta líquido. Líquido, la absorción suele ser mejor y, pues, te va a funcionar mejor. Dicen por acá, si no sigo el método Curly, no tendré un cabello aflorizado saludable. Mira, el método Curly fue creado, entiendo yo, en Estados Unidos y el cabello podría cambiar el manejo. O sea, cómo tú manejas el cabello o qué necesita el cabello puede cambiar mucho por donde estemos, el clima en donde estamos. El método Curly fue creado en un momento dado donde nos dio mucha luz sobre el cabello rizo y creo yo que fueron como pioneros en establecer como que una buena rutina para el cabello, pero ya con los años hemos visto de que no todo lo que está en el método Curly es efectivo para todo el mundo. Digamos que los cabellos, por lo regular, son diferentes unos de otros. Yo no creo que un mismo método sea efectivo para todos los cabellos. Así que sí, tú podrías no seguir el método Curly y tener un cabello saludable porque el método Curly es bien específico en muchas cosas y honestamente hay cositas en el método Curly que no, como que entiendo que no son como que indispensables, como que no, si no hacemos esto, pues el cabello se dañan. No, yo tengo tres tips que sí le aplican a casi todo el mundo, no voy a decir que todo el mundo, pero a muchas personas y es usar tu mascarilla de hidratación, usar tu living conditioner y secarte el cabello. Si tú haces eso en casi todas las texturas, tú vas a asegurarte de que tienes mucho abarcado sobre lo que es salud del cabello. Me preguntan si puedo tintar, o sea, teñir. Mi cabello de negro, si tengo una coloración color cobrizo. Bueno, sí, puedes hacerlo. Tendrías que tal vez tener algo de corrección de color para quizás reducir un poco el color cobrizo, como la base antes de poner el color negro. No creo que tengas mucho problema con eso. Puede que como quiera el cabello, después del color negro, como que bote un poquito de color. No creo que sea un problema. El problema es si después de que te pones negro, quieres cambiar de color otra vez. Entonces, ahí sí, nada recomendable de colorar un cabello después de negro, o sea, después de negro y que antes fue cobrizo. Eso es súper peligroso. El cabello se podría maltratar mucho. O sea, de que poder, puedes. De que debas, pues ya es otra cosa y pienso que deberías como que pensarlo un poquito más. ¿Cómo reducir? Esta pregunta es buena. ¿Cómo reducir el encogimiento y soltar los rizos un poco? Cuando las personas me hacen este tipo de preguntas, yo puedo tal vez pensar o llegar a la conclusión de que son personas que tienen el cabello tal vez afro o bien rizadito que se encoge mucho. La forma en que tú puedes reducir el encogimiento, reducir realmente el encogimiento y soltar los rizos un poco es a través de químicos. O sea, no hay algo natural que realmente pueda hacer eso. Todo lo que tú puedas hacer para reducir el encogimiento que no sea con algo químico va a ser temporero. Cuando me refiero a temporero es que, por ejemplo, me lave el cabello. Esto lo he visto mucho en personas que tienen cabello afro. Se lavan el cabello, se lo definen y hay veces que, pues con el blower, lo estiran y le dan un poquito de calor y el cabello se ve más suelto. También he visto personas que después de definido se amarran el cabello en varios moños y como que se ponen, o sea, se hacen un moñito y se ponen moño tras moño para alargar ese rizo. O sea, es como que con varias gomitas para alargarlo. Igualmente les funciona, pero el detalle es que eso va a ser momentáneo. Cuando se laven el cabello el pelo va a estar igual de rizo, igual de encogido. La única forma de uno lograr verdaderamente quitar el encogimiento es a través, es cambiar el cabello. Es cambiar el cabello con algo químico. Pero eso es suerte y verdad porque el detalle es de que el cabello por lo regular tiene diferentes tipos de rizo. O sea, en unas partes tiene el cabello bien encogido, en otras es más suelto. Si tú pones el mismo tipo de químico en los dos tipos de rizo, cuando se estiren hay uno que se va a estirar más que el otro. Por quitar un problema de encogimiento te estás creando otro porque realmente no vas a tener un rizo uniforme. Pero, esa es una de las preguntas que sí vamos a hacer un episodio sobre eso porque sí existe una reformación de rizo, pero eso es con químico y es un procesazo que podemos hablar más adelante de eso, que sí es posible ahora de que las personas quieran pasar por ese proceso, pues es ya otro tema. Pero sí existe alternativa, lo que pasa es que siempre van a implicar un químico. Ok, me preguntan sobre cómo minimizar los nudos de hadas. Los nudos de hadas se le conocen a estos nuditos súper chiquitos que se forman en el cabello por lo regular en la parte de la nuca, que es la parte más escondida del cabello. y son estos enredos que son como de como cinco pelitos o algo así y están como que todos así juntitos y son a veces un poquito complicados de soltar. Esos nudos, en mi experiencia, la mayoría corresponden a dos cosas, bueno, a tres cosas realmente. Uno, falta de corte. A veces esas áreas están ya tan quemadas, tan deterioradas, la elasticidad está tan comprometida que se hacen esos nudos fácilmente y realmente lo que tienen que hacer es cortar. Ese es uno de los casos. Otro de los casos es por decoloración, procesos de color que ya llevan mucho tiempo, que si tienes acá abajo tipo color, ya sea decoloración o lo que sea, lleva ahí un año, dos años, no sé, mucho tiempo y ya ese cabello está tan deteriorado que lo mismo te hace esos nudos y otra cosita es también la fricción. Cuando no dormimos con gorro de satín, tampoco con la funda de satín y entonces el detalle es de que se crean esos nuditos. Ahí te di más o menos la respuesta. Probablemente los nuditos de hacer resuelven con corte, eso es así, con cortar lo necesario, no las puntitas, quizás lo necesario porque tal vez llevan mucho tiempo sin cortar y también con acondicionar o trabajar las áreas de color que son áreas que estuvieron decoloradas o teñidas desde hace tiempo. Quizás ese cabello necesita buenos acondicionadores, buenos productos para ir reparando un poquito o desacelerar el maltrato. Próxima pregunta, tengo las puntas abiertas, ¿qué puedo hacer? Eso es sencillo, eso es corte, o sea, no hay nada que yo te pueda decir que las puntas abiertas te las va a cerrar, punto, tú tienes que cortar el cabello. ¿Por qué pasa eso? Muchas veces por varias razones, entre ellas por falta de corte y también por exceso de calor puede ocurrir, pero yo te diría que quizás el 90% de las puntas abiertas viene por falta de corte y las personas que se pasan planchas pues también las puntas se abren a las millas o procesos de color bien fuerte de coloración y demás, de coloración viejo y eso abren mucho las puntas o realmente no tengo más nada que decirte que cortar. La próxima pregunta me dice ¿cómo tratar el cabello con diferentes texturas debido a highlights? Ok, cuando estamos trabajando cabellos con diferentes texturas ya sea porque naturalmente es así o por procesos químicos como el que estás mencionando, por lo regular lo que hacemos es primero con corte dar un diseño donde esas dos texturas pues puedan como que coexistir una con la otra y no se vea una más larga y la otra más corta y demás es como que crear un diseño que puedan estar las dos texturas ahora ese cabello con highlights va a necesitar buen trabajo de mantenimiento buenos productos de mantenimiento para que pueda mientras lo tienes ¿verdad? pues se vea lo mejor posible ahora tengo que decirte que el cabello que se estiró perdió rizo por causa de decoloración es un cabello que no va a regresar hacia el rizo ese cabello ya no es rizo ese cabello ya perdió su estructura natural y ya no hay nada que hacer ese cabello por su final es el cortado pero mientras esté ahí quizás no lo quieras cortar todo de cantazo pero mientras esté ahí quizás hay que hacer un corte donde pueda verse como que lo más bonito posible lo más uniforme posible pero realmente el final lo que necesita es cortar me preguntan por ahí esto es un error súper mega común me preguntan dejar el acondicionador es malo para el cabello entiendo yo que se está refiriendo al acondicionador normal que después del shampoo en realidad no es que sea no es que sea malo pero eso es un producto que está hecho para enjuague y si está hecho para enjuague por lo regular debe tener ciertos ingredientes que cuando se secan en una superficie pues una de dos o puede verse opaco o puede bloquear la hidratación porque es que ese producto fue hecho para enjuague para eso está el living conditioner es un producto que sí se formula para que el cabello lo pueda absorber por lo regular los acondicionadores de enjuague son pesados tienen ciertos ingredientes que son más pesados que el cabello no va a poder absorber por completo pero es por eso mismo porque el producto está hecho para enjuagarse ahora que tú te dejes acondicionador que está hecho para enjuague en el cabello tengo que decirte que no estás haciendo absolutamente nada porque es demasiado pesado para que el cabello pueda aprovechar el producto eso sí puede que te aporte algo de como que se sienta más durito el cabello y como que lo puedes manejar definir mejor y no sé qué pero eso es suerte y verdad la realidad es que parte está el living conditioner si tú quieres dejarte el acondicionador en el cabello pues parte está el que se deja en el cabello me están haciendo una pregunta sobre el gel de linaza que fue el episodio 60 si no me equivoco me preguntan que si lo recomienda que si es recomendable usar el gel de linaza y que nos aporta bueno tengo todo un episodio que habla sobre eso si no me equivoco es el episodio 60 del gel de linaza puedes consultar ese episodio pero igual te doy el resumen el gel de linaza realmente yo lo yo lo recomendaría más bien en casos de personas que tal vez son alérgicas a algunos productos o de cuero cabelludo sensible o que no tienen acceso a productos realmente buenos donde estén porque por ejemplo ahí me escribió una persona de República Dominicana que me dijo que el gel de linaza es lo más pegado que hay allí que todo el que tenga pelo rizo sabe lo que es el gel de linaza y que lo ha usado en algún momento en su vida pero es por eso mismo porque la variedad de productos disponibles pues es menor pues por tanto se las inventan y lo hacen y pues perfecto este y allá por lo menos me dicen que en República Dominicana pues muchas mujeres son expertas haciendo su gel de linaza porque eso es lo que tienen disponible y es más económico de que sea recomendable bueno en mi caso yo lo he usado de mí no es mi favorito yo estoy acostumbrada a cierta calidad de resultados que la linaza no me da si yo estuviese en esta onda bien naturalista de que yo quiero que las cosas tengan menos químico y todo eso creo que sería la opción que yo usaría si estuviese en esa mentalidad pero como no es mi interés pues no lo uso para toda persona que esté en esa mentalidad o que es lo que dije que son alérgicas cuero cabildo bien sensible etcétera es una opción no estoy segura que pueda funcionar en todos los tipos de textura porque pues lo mismo como es un cabello es un producto natural no hay unas garantías pero probablemente hay mucha gente que le pueda funcionar si quieres consultar ese episodio voy a darte la vuelta por allí porque dedicamos literalmente un episodio completo para eso ya llevamos dos episodios contestando preguntas yo y me faltan todavía unas cuantas voy a decidir si hago un tercer episodio o ver qué hago porque realmente si están buenas las preguntas y me gustaría poder contestarlas casi todas pero nada ya ahí contestamos unas cuantas más si este es el primer episodio que ves de Q&A te digo que el anterior fue el primero este es el segundo así que creo que vale la pena verlos todos hemos contestado muchas preguntas que si te pueden beneficiar yo creo que son preguntas a veces muy comunes pero que quizás no se hablan mucho en las redes como que no se explican a cabalidad y pues ahí hay mucha información así que si este es el primero que ves ve al anterior para que lo veas del principio y entonces vamos a ver si me animo a hacer un tercero o déjame ver qué hago pero si vamos a contestar todas las preguntas ya sea en un tercero o en un like o lo que sea pero eso va así que nada espero que te quedes conectado que compartas este episodio que compartas los reels que hacemos de cada episodio y que te quedes conectado aquí en The Curl Podcast y que te quedes conectado y que te quedes conectado